El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, publicó un comunicado sobre las recientes manifestaciones de trabajadores despedidos. Señala que las administraciones generales propusieron reajustar unidades administrativas para evitar duplicidad de funciones, determinando áreas y plazas que se podrían compactar. En algunos casos, incluso serán suprimidas administraciones desconcentradas. Además, informa que se eliminarán privilegios y altos sueldos a funcionarios de nivel directivo. Se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá la corrupción. El SAT afirma que estas medidas iniciaron esta semana en la Ciudad de México y desde ayer en todo el país. En el comunicado, el SAT instruyó a la Administración de Recursos a realizar las acciones con estricto apego a la ley.